que pasa poner así que estamos de vuelta en un nuevo blog de alquiler hace mucho que no traigo un nuevo blog y eso hace mucho que no tengo un nuevo blog y hoy os lo voy a traer porque es un blog informativo referente que bueno como ya sabéis ya tengo por fin fibra óptica fibra óptica con campaña digital que la empresa que está en mi pueblo y cercanías que decir que bueno ya me evitó esta última semana lo bien que he podido transmitir en directo sin problemas jugando online viéndose en hd perfectamente hds no a full hd 1920 x 1080 muy bien y como no pues he estado teniendo a jon es que hay salga un juego muy guapo tipo minecraft pero con cual cosa que esa me sabes una cosa rara y pero bueno estoy monitorizando el caso es el caso que bueno también como veis como tiene ahora mucho a jon en directo en la legión que tengo en tiamat con la moda ha dado un boom muy fuerte por eso recuerda si juegas en cambio forja y tiene pensado mudarte hay una médica está invitado a unirte a tiamat al moda así es vio a tiamat con la moda y bendita en mi región que les hemos llamé somos muchísimos y somos bueno activo buena tarde por la tarjeta de gente el caso que es el caso que ya mismo voy a repartir los derechos en la región ahora mismo todo o casi todos son centuriones y mi personaje son de puti así son segundo al mando voy a nombrar a un polluelo que sea bueno que sea adicto al canal así que lleve mucho tiempo en el canal sea participa de parte de las de participa en el canal y como no se para jon así tuvo a dar un live a 65 y no salen de puti de rayo yo digo por eso voy buscando un segundo al mando que lleve a legión cuando yo no esté y también nombre a centuriones de número de los tirones a los más activos en la legión para que vayan nombrando pues eso y también lo que más sepan es que porque por ejemplo no puede ser mi activo para poder saber mucho de ello que ama recordar lo que ahora tramito de dos formas distintas muy distintas a la tramito por el canal de youtube que tienen una nueva forma de transmitir tipo tweets es y ahora no era como antes que podíamos o aún puedo hacerlo pero no lo hago antes programaba el directo y vosotros veis una cuenta atrás que os decía el tiempo minutos u horas que queda para empezar directo ahora directamente le doy al botón como si fuera twistv y empiezo a transmitir por eso ui va raro bueno si veis que va adentro no no hay caso por eso os digo ahora se ha puesto bien por eso digo hay dos monedas hay dos maneras y una de ellas hay que seguirme en el twitter y en el facebook para que sepáis cuando voy a hacer un directo porque youtube no avisa youtube cuando yo envío en directo no avisa a no ser que yo avise por las redes sociales ahora twitter v si avisa ya os dije en un vídeo que podría atrasado no sé cómo se llama cómo seguirme en twitter y para que sepáis y os lleguen las notificaciones por email de cuando hago un directo recordar los normalmente hago directo por youtube pero también quiero darle caña al tweet porque joder o avisa y tengo muchos seguidores en twitter por eso recordar sígueme en twitter sígueme en germán en germán y no seguirme en youtube normal sígueme en el grupo de facebook no buscáis mi id de facebook si no buscáis mi cuenta buscar el grupo que aquí ya se buscáis está aquí ya se buscáis y luego está aquí ya se buscáis y aquí ya se buscáis va a desaparecer se va a quedar el grupo de aquí ya se buscáis por favor dale a me gusta y ya estaréis siguiéndome que más y twitter y sobre todo tu y seguidme al canal de tu y que lo trae todo en la información de este vídeo está todo dale a más info o ver más y veréis los enlaces hacia mi canal twitter dale a seguir y elegir que os llegue por email una notificación de cuándo voy a empezar un directo si me apoya sabéis llamar a modian y el samus games mi legión y como no seguirme los directos fibra óptica si ven de lujo podría el último directo que he tenido y como no o pronto voy a jugar con vosotros a mucho más juego que os tengo o tengo tengo que os debo desde hace mucho mucho tiempo comprometí jugar con vosotros tanto a minecraft a quien le gusta main que por jugar con el minecraft juego como lo que se dejarla y con detrás y por delante si me estimé muy grande ya seguir seguirme que vamos a empezar la caña en el canal de hecho estamos creciendo rápidamente y eso me agrada y así me da ganas de seguir trabajando con vosotros sin más ya sabéis nos vemos en el próximo vídeo likes y favoritos y hasta la próxima no se corta esto joder no se corta esto ahora no se corta esto ahora no se corta esto joder 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 no se corta